Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz día para todos. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, quien les saluda es Leti. Le doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Muy alegre de poder compartirles ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 10 al 16 de abril. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Espero que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoyan mi canal. Y sin más preámbulos, se abre el telón y damos inicio con el primer especial. Y es en los cosméticos cover goals. La oferta nos dice que al comprar tres cosméticos recibe 10 en extra books. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les traigo es agregando los paquetes de lapicitos delineadores. En la tienda que yo visito tienen un precio regular de $6.49. Así que por tres productos da un total a pagar de $19.47. Aplicaremos cupón manufacturero que recibimos en el libro de la Smart Source del 3 de abril. Este cupón con valor de $3 en un cosmético cover goal del ojo. Al aplicar tres cupones serían nueve en descuento. Adicional, la semana del 3 de abril, la máquina roja o el sistema de CDS nos asignó un cupón instantáneo de $4 en un cosmético cover goal. Si usted no ha utilizado este cupón, lo vamos a combinar acá. No hay problema ya que el cupón aún está vigente. Todo depende del día que usted lo envió a su tarjeta o que lo imprimió en la máquina roja. Así que al agregarlo al desglose son $3 en descuento. Luego de ello, toca pagar $6.47, pero recibe $10 en Extra Book luego de recibir la recompensa. La compra le queda completamente gratis más una ganancia de $3.53. Es muy común cuando les presento este tipo de escenarios. Cuando nos queda con ganancia, hay personas que preguntan, bueno Letty, ¿y la ganancia cómo la voy a obtener? La ganancia queda en el Extra Book si usted recibe al momento de realizar el especial. Ahora aquí les muestro otra idea de compra si es por si ustedes reciben el cupón. De $6.10, cuenten una compra de $20 en cosméticos cover goals. Para llegar a la cantidad de $20, estaremos agregando una máscara de pestaña cover goal profesional. El precio regular de este producto en la tienda que yo visito es de $7.29. Para completar, estoy agregando dos paquetes de los lápizos delineadores que tienen un precio regular de $6.49. En los tres cosméticos, el total a pagar son $20.27. Aplicaremos cupón manufacturero que recibimos en el libro de la Smart Source del 3 de abril. Este cupón con valor de $3 en un cosmético cover goal del ojo. Aplicamos tres cupones, serían nueve en descuento. Adicional, si usted tiene el cupón instantáneo que nos dio la máquina roja la semana del 3 de abril, este con valor de $4 en un cosmético cover goal. Y si tiene el cupón de $6 en una compra de $20, un cosmético cover goal lo agregamos al desglose. Aquí no hay problema en aplicar estos dos cupones de la máquina roja, ya que el cupón instantáneo de $4 nos califica a un producto, y nada más estamos aplicando un cupón que nos requiere gastar, que es el de $6 en $20. Aquí son $19 en descuento, luego de ello toca pagar $1.27, pero usted recibe $10 en Extra Books luego de recibir la recompensa. Estos productos le quedan completamente gratis, más una ganancia espectacular de $8.73. La siguiente oferta es en selectos productos del cuidado del cabello Love Beauty and Planet. La oferta nos dice que al gastar $20, recibe $10 en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les traigo es agregando las botellas de shampoo acondicionador Love Beauty and Planet, los recipientes de 13.5 onzas. En la tienda que yo visito tienen un precio regular de $8.99. Así que para llegar a la cantidad de $20, estoy agregando cuatro productos. El precio regular $8.99 da un total a pagar de $35.96. Ya que para estos productos vamos a recibir excelentes cupones manufactureros en el libro del 6 y del 10 de abril. Es un cupón BOGO. Compra un producto y lleva un producto gratis. El máximo del cupón son $9.99. Vamos a aplicar dos cupones. Yo estoy descontando el valor de un producto. Ahí va a depender mucho de la persona que le atiende si le descuenta el máximo del cupón. Bien, entonces si aplicamos dos cupones que nos descuentan el valor del producto, $8.99, es un descuento de $17.98. Luego de ello toca pagar $17.98. Usted recibe $10 en Extra Books luego de recibir la recompensa. Esta compra le queda por $7.98 o haciendo cada producto a $1.99. Pero acá si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. Y qué mejor que el cupón que nos dice. $4 descuenta una compra de $18 en cualquier shampoo o acondicionador. Lo agregamos al desglose. Son $21.98 en descuento. Luego de ello toca pagar $13.98. Pero usted recibe un Extra Books con valor de $10.00 luego de recibir la recompensa. Esta compra le queda por $3.98 o haciendo cada producto a $0.99. La siguiente oferta es en productos del cuidado facial Garnier. Estos estarán en promoción. Compra un producto. Lleva uno al 50% de descuento. La oferta es que al comprar dos productos recibe cinco en Extra Books. La oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les traigo es agregando dos paquetitos de toallitas. Estas en la tienda que yo visito tienen un precio regular de $6.59. Así que agregamos dos productos. Uno a precio regular $6.59. El segundo a mitad de precio $3.29. En las dos el total a pagar son $9.88. Aplicaremos cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro del 6 del 10 de abril. Este cupón con valor de $2.00 en un producto Garnier Skinaptive. Nada más estoy aplicando un cupón respetando el límite del mix. Si el día domingo nos llegan a dar este cupón de forma digital, entonces usted lo puede aplicar aquí al segundo producto. Bien, al momento nada más aplicamos el cupón de $2.00 de papel. Luego de ello toca pagar $7.88. Recibe cinco en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $2.88. Haciendo cada producto a $1.44. Acá si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. Acá les hice una idea de compra. Así es por si ustedes reciben el cupón de $4.00 de descuente, una compra de $25.00 en productos del cuidado facial Garnier. Entonces estaremos agregando un producto Garnier Serum. Este tiene precio regular en la tienda que yo visito de $21.99. Para completar estoy agregando un paquetito de toallitas Micellar. Estas tienen un precio regular de $7.59. Al ser el producto de menor valor, es el que el sistema toma el 50% de descuento. Entonces este paquetito de toallitas quedaría $3.79. En los dos productos, el total a pagar son $25.78. Aplicaremos cupones manufactureros que vamos a recibir en el libro del 6 del 10 de abril. Cupón de $4.00 en un producto del cuidado facial Garnier Serum. Y para el producto SkinApti, vamos a aplicar el cupón de $2.00 en uno. Entonces serían $6.00 en cupón manufacturero. Adicional, si usted tiene cupones de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. Como son los cupones que les muestro, de $3.00 en un producto Garnier Micellar, que le califica el paquete de toallitas. Y si tienen el cupón de $5.00 en un producto Garnier Serum. Aquí vamos a combinar estos tres cupones de la máquina roja y no hay problema, ya que dos de ellos nos califican para cada producto. Y nada más tenemos un cupón que nos requiere gastar $25.00 para descontarnos cuatro. Son $18.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $7.78. Si usted recibe un extra box con valor de $5.00, luego de recibir la recompensa, la compra queda por $2.78 o haciendo cada producto a $1.39 sentaditos. La siguiente oferta nos dice que al gastar $30.00 en productos participantes, usted recibe un extra box con valor de $10.00. Esta oferta es límite de uno por tarjeta. Les muestro algunas de las imágenes que nos han compartido en el circular de los productos que serán parte de esta promoción. ¿Cómo los vamos a identificar? Por medio del número de referencia de la oferta. Aquí usted tiene que estar muy atento porque esta semana tenemos otra oferta de gastas $30.00 recibe $10.00 en extra box. Entonces, así que aquí usted verifique bien ese número de referencia porque si agrega un producto que no participa, no le van a dar su recompensa. Yo por mi parte les voy a dar dos ideas de compra, pero les recuerdo la oferta es límite de uno por tarjeta. Solo una vez le van a dar su extra box de $10.00 por gastar $30.00 en estos productos que participan la semana del 10 al 16 de abril. Iniciamos con la primera idea de compras y es para las personas que quieren ir por productos que son para el hogar. Acá se nos incluyen los paquetes de Tidepots de 12 a 16 unidades. Estarán en promoción a $5.49. Yo estoy agregando dos productos, así que da un total a pagar de $10.98. También estoy agregando un paquete de Bounty de 4 rollos que equivale a 6. O si usted gusta puede agregar el paquete de Charmin Ultra de 6 rollos que equivale a 24. Ambos productos usted los verá marcados en la tienda en promoción a $7.99. Así que usted ahí va a agregar el producto de su preferencia. Para completar estoy agregando una botella de Tide detergente de 92 onzas. Está en promoción a $12.99. El total a pagar son $31.96. Aplicaremos cupón manufacturero que recibimos en el libro del P&G del 27 de marzo. Este cupón con valor de $2 en un paquete de Tidepots. Nada más estoy aplicando un cupón respetando el límite del mismo, ya que nada más nos permite aplicar un cupón idéntico. Para el segundo producto, en la aplicación de CVS, hay un cupón manufacturero digital de $2 en un paquete de Tidepots. Así que ahí son $4 en descuento. Para el Bounty o Charmin, en la aplicación de CVS, también tenemos cupones manufactureros digitales de $0.25 tanto para el Charmin como para el Bounty. Y entonces ahí el sistema va a tomar el cupón dependiendo del producto que usted ha agregado a su compra. Ya para la botella de Tide de 92 onzas, recibimos cupón manufacturero en el libro del P&G del 27 de marzo. Este cupón con valor de $3 en un producto. Acá el descuento son $7.25. Luego de ello, toca pagar $24.71. Pero usted recibe $10 en Extra Books luego de recibir la recompensa. La compra le queda por $14.71 o haciendo cada producto a $3.67. Acá si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. O si tiene algún cupón para su siguiente compra. Como será el cupón que le muestro de $4 de descuento en su siguiente compra de $20. Lo agregamos al desglose. Son $11.25 en descuento. Luego de ello, le toca pagar $20.71. Pero recibe $10 en Extra Books luego de recibir la recompensa. Esta compra le queda por $10.71 o haciendo cada producto a $2.67. En la idea de compra número 2, es por si usted es mamá y quiere ir por pañales. Aquí estarán participando los paquetes Jumbo de pañales Pampers y los AC Up. Estos estarán en promoción a $2 por $22. Así que ahí usted va a agregar sus productos preferidos. Para completar, vamos a agregar dos paquetes de Type-O de 12 a 16 unidades en promoción a $5.49. Da un total a pagar de $10.98. Ya en los cuatro productos, el total a pagar son $32.98. Aplicaremos el cupón manufacturero que recibimos en el P&G del 27 de marzo. Este con valor de $2 en un paquete de Type-O. Para el segundo producto, el cupón que está de forma digital. Ya para los paquetes Jumbo de pañales Pampers y AC Up, hay cupones manufactureros digitales. Hay uno de 3 en 2 para los AC Up y hay otro cupón de 3 en 2 para los Pampers. Entonces, ahí se va a aplicar el cupón dependiendo del producto que usted haya agregado a su compra. Serían 7 en descuento. Luego de ello, toca pagar $25.98. Recibe 10 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $15.98 o haciendo cada producto a $3.99. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. La idea de compras que le muestro es aplicando el cupón de $3 de descuento en una compra de $20. Este cupón es específicamente para los paquetes Jumbo de pañales Pampers. Entonces, tendríamos que agregar esos productos en específico. Lo agregamos al desglose. Son 10 en descuento. Luego de ello, toca pagar $22.98. Recibe 10 en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por $12.98 o haciendo cada producto a $3.24. Entonces, aquí les dejo estas dos ideas de compra. En esta ocasión, no les di ideas con los productos Pantene, Herbal Essences o Heron Shoulders, ya que los cupones que recibimos en el P&D se expiran el día sábado 9 de abril. Como les he dicho, aquí yo no les doy ideas de compra con cupones vencidos. Y en el circular actualmente no se nos anuncia si nos van a dar cupón manufacturero digital. Si ese es el caso, entonces el día domingo en el video de la compra, ahí les estaría dando una idea de compras con esos productos. Pero continuamos. El siguiente especial es en los productos del cuidado facial L'Oreal Revital Leaf y los Age Perfect. Estos estarán que al comprar uno, recibe 10 en Extra Books y es el límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les traigo es agregando un producto L'Oreal Revital Leaf, lo que es el Serum. Tiene precio regular en la tienda que yo visito de $31.79. Aplicaremos cupón manufacturero que está de forma digital en la aplicación de CVS. Este cupón es con valor de $3 en un producto L'Oreal Paris Revital Leaf. Si usted por alguna razón ya utilizó este cupón, les comento que ha estado disponible en la página de Coupons.com. Si el cupón aún está disponible, les voy a dejar el enlace en el primer comentario. Lo único que traten de imprimirlo lo más pronto posible porque luego lo retiran de la plataforma. Bien, entonces aplicamos un cupón de $3. Adicional, si ustedes tienen cupones de la máquina roja para este producto, lo puede combinar. Como son los cupones que les muestro, $6 de descuento en un producto L'Oreal Revital Leaf. Si tienen el cupón de $6 en una compra de $24 en producto del Cuidado Social L'Oreal, vamos a combinar estos cupones. Y si adicional, ustedes recibieron este cupón de 40% de descuento en un producto, aquí lo puede combinar ya que este producto estará a precio regular. Como es un cupón de porcentaje, vamos a descontar primero el cupón manufacturero, los dos cupones de la máquina roja. Entonces, a los $31.79 le vamos a descontar $15. El subtotal nos queda en $16.79. A esos $16.79 le vamos a calcular el 40%, que nos descuenta $6.71. Prácticamente el descuento son $21.71. Luego de ello, toca pagar $10.08, pero usted recibe $10 en extra books. Luego de recibir la recompensa, esta compra le queda por tan solo $8 centavitos. La siguiente oferta, aquí estarán participando productos de la marca X. Estos estarán, compra un producto y lleva uno al 50% de descuento. Se nos anuncia que estarán participando los desodorantes, los body sprites. La oferta es que al gastar $15, recibe $5 en extra books y es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras que les traigo es agregando los body sprites. Estos productos en la tienda que yo visito tienen un precio regular de $5.99. Para llegar a la cantidad de $15, estoy agregando cuatro. Así que dos, precio regular, $5.99 y los otros dos a mitad de precio, $2.99. En los cuatro, el total a pagar son $17.97. Aplicaremos cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro el 6 del 10 de abril. Es un cupón BOGO. Compra un producto y puedes llevar gratis un body sprites. Yo acá estoy descontando el producto que nos queda a mitad de precio, pero ahí va a depender mucho de la persona que a usted le atiende. Si le descuenta el producto que queda a precio regular $5.99, espectacular. Entonces vamos a aplicar dos cupones BOGO. Nos descuentan el producto que queda a $2.99, entonces el descuento serían $5.98. Luego de ello, toca pagar $11.99. Recibe cinco en Extra Books luego de recibir la recompensa. La compra queda por $6.99 o haciendo cada producto a $1.78. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja, lo puede combinar. Como será el cupón que le muestro. $3.00 de descuento, una compra de $10.00 en desodorantes o Body Sprite X. Entonces lo agregamos al desglose. Son $8.98 en descuento. Luego de ello, toca pagar $8.99. Pero usted recibe cinco en Extra Books luego de recibir la recompensa. La compra queda por $3.99 o haciendo cada producto a $0.99 centavitos. Ahora aquí les quiero mostrar una idea de compras. Y es para las personas que tienen el cupón de $8.00 de descuento en su siguiente compra de $40.00. Vamos a combinar tres ofertas. Una de ellas es la de los Cosméticos Coverbull. Sería agregando los lapicitos delineadores. Que tienen precio regular, como les comento, en la tienda que yo visito de $6.49. Así que por tres son $19.47. También estoy agregando la oferta de los productos del cuidado facial Garnier. Lo estoy haciendo con los paquetes de toallitas micelar. Estas tienen precio regular en la tienda que yo visito de $7.59. Así que el segundo producto a mitad de precio $3.79. En las dos son $11.38. Para completar, estoy agregando la oferta de los productos X con los Body Sprite. Vamos a agregar cuatro, dos precios regular, $5.99. Los otros dos a mitad de precio, $2.99. En los cuatro, el total a pagar son $17.97. Ya en lo que son los nueve productos, el total a pagar son $48.82. Aplicaremos cupones manufactureros. Cupón de $3.00 en un Cosmético Coverbull que recibimos en el libro de Smart Source del 3 de abril. Vamos a aplicar tres cupones. Serían nueve en descuento. Vamos a aplicar un cupón de $2.00 que vamos a recibir en el libro del 6 del 10 de abril. Este para el producto Garnier Eskinaptic. Ya sabes, si nos dan el cupón de forma digital, lo aplica al segundo producto. Para los productos ARC, vamos a aplicar el cupón BOGO que vamos a recibir en el libro del 6 del 10 de abril. Como les comento, yo estoy descontando el producto a mitad de precio que serían $2.99. Pero ahí depende del cajero. Entonces serían $5.98 en descuento. Adicional, si usted tiene el cupón instantáneo de $4.00 de los Covergulls, si tiene el cupón de la máquina roja de $3.00 en un Garnier Mucelar, adicional lo combinamos con el cupón de $8.00 de descuento en su siguiente compra de $40.00. Acá el descuento son $31.98. Ya en el resumen, si a los $48.82 le descontamos esos $31.98, toca pagar $16.84. Pero, ¿qué es lo que usted va a recibir en Extra Books? Va a recibir $10.00 por comprar tres Cosméticos Covergulls. Por comprar dos productos del cuidado facial Garnier, va a recibir cinco. Y por gastar 15 en productos ADEX, lo que son los Body Sprite, va a recibir cinco en Extra Books. Entonces, el total en recompensa son $20.00 en Extra Books. Luego de ello, esta compra le queda completamente gratis, más una ganancia de $3.16. La siguiente oferta es en selectos tratamientos Garnier y también los Garnier Hublens libres de sulfato. La oferta es que al comprar dos productos recibe cinco en Extra Books, la oferta es límite de uno por tarjeta. La idea de compras que les traigo es agregando los Garnier Fructis tratamientos. En la tienda que yo visito, tienen un precio regular de $7.99. Así que si agregamos dos, da un total a pagar de $15.98. Aplicaremos cupón manufacturero que según el circular, se nos anuncia, nos van a dar de forma digital en la aplicación de CVS. Este con valor de $5.00 en dos productos Garnier Fructis tratamientos. Luego de aplicar ese descuento, toca pagar $10.98, pero recibe cinco en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $5.98 o haciendo cada producto a $2.99. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. La idea que le muestro es aplicando el cupón de $4.00 de descuento en una compra de $14.00 en productos del cuidado del cabello Garnier Fructis. Lo agregamos al desglose, son $9.00 en descuento. Luego de ello, toca pagar $6.98, pero recibe cinco en Extra Books. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por $1.98 o haciendo cada producto a $0.99. Y, efectivamente, el primer plan de oferta para la farmacia de CVS que corresponde a la semana del 10 al 16 de abril. Próximamente les estaré compartiendo el plan de ofertas número 2, así que si aún no te has suscrito al canal, yo te hago la invitación para que lo hagas. Y no se te olvide darle clic a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que actualizo un nuevo video. Si vienes comenzando a aplicar cupones en CVS y te gustaría saber un poco más acerca de cómo obtener los cupones de la máquina roja, los cupones manufactureros, cómo crear tu cuenta ExtraCurve, cómo cuponear en general en esta tienda de CVS, yo te animo a que vayas a la lista de reproducción de este canal, ahí vas a encontrar una sección que dice CVS principiantes. Te aconsejo ver el video número 1 y número 2. Ahora sí, yo me paso a despedir, cuídense mucho y tengan todos un hermoso día. Nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.